Amigos, considérense afortunados de tener este gran honor, pues ya está aquí para ustedes Radioactivo, el único canal que en sus videos deja a un lado los sentimientos para darle lugar a la lógica, la razón y la verdad. Hoy me congratulo con un episodio más de su sección favorita, Radioactivo Responde, un espacio dedicado a todo mi público metiche, chismoso y sin nada mejor que hacer que mandarnos amablemente sus preguntas para que este ser iluminado emita con elocuencia su más honesta, justa y cabal respuesta. Pónganse cómodos y prepárense, esto es otro video completamente inútil que no aporta absolutamente nada a nuestras vidas, incluso puede que no sea apto para toda la familia. Radioactivo Responde, número 19. Radioactivo, ¿qué le está pasando al hijo de tu cabecita de algodón? ¿Lo tienen en engorda? ¿Es el hijo de Amlo? Yo pensé que era el pingüino de Batman. Pinche chamaco revienta calzones, ¿cómo no va a estar gordo el cabrón si dicen que su capacidad gastronómica no conoce saciedad? Que el desayuno se lo llevan en una carretilla, que es amigo fiel de las hamburguesas, que siempre anda con la lombriz inquieta, que come y bebe a gran escala. Nació de 3 kilos y así como va a morirá de 180, pues simplemente no puede cerrar la trompa. Asúmenle que es maleducado, se comporta como un elefante loco. Sin embargo, seamos cuidadosos, pues el jovencillo es menor de edad, las críticas lo afectan, lo exponen al bullying y ante el oleaje de críticas y señalamientos por su abultada humanidad. Se encuentra muy angustiado, tanto que ya no se quiere bañar con agua caliente, porque piensa que el agua caliente es para pelar puercos si en una de esas lo vayan a hacer carnitas. Pero mi cabecita de algodón ya tomó cartas en el asunto y con esa voz de mando que tiene le dijo, eres mi hijo y te amo, pero ya basta bola de manteca, es hora que te muevas y le digas adiós a esa barrigota, aunque tengan muy buenos recuerdos. Y es que la verdad del muchacho se ha criado en soledad, escudándose en la comida, y de su estómago ha hecho su mejor amigo. Bueno, ya para acabar pronto el muchacho es gordo, ¿qué se le va a hacer? Y para que no digan que yo defiendo a mi presidente, él mismo va a responder porque su vasta aguanta con esa pesada botarga integrada a su ser. Adelante, presidente. No sabe ni comer, porque toma mucha Coca-Cola, jugos del Valle, puras aguas puercas, come sabritas, gancitos, pura comida chatarra. Radioactivo porque algunas personas no quieren a Ángel Aguilar, por Mamoncita que es la chamaca, pero si quieren una respuesta más amplia, ahí les va. Ella vive en un cuento de hadas que le ha fabricado su padre y por ende siente que sus pedos suenan como una sinfonía, con esa dentadura equina maravillosa, cabello y peinado siempre perfecto, naricita de pellizco, ojos expresivos, una piel de suavidad tal y blancura incomparable, ella se sabe hermosa, digna de ser pintada, plasmada en óleo por el más talentoso artista. Nada más porque ya murió Picasso, si no la andarían chingando que pinte a la señorita, que de señorita Juta yo tendré mis reservas, de ninguna manera pondré las manos al fuego, pues ha sido muy difícil mantenerle en el camino, pues la joven ha sido presa de esos pecados propios de la juventud. Le encanta la sin hueso ya para que ustedes me entiendan, nació algo bruta y de nalga alegre, por lo tanto, eso de señorita es mera cordialidad. Lo expreso así por ser amable, y no me dejarán mentir, ya ven que hasta al novio lo ocultaron e hicieron lo posible para que no circulara información de esa relación prohibida. Y es que el padre de la joven en mancuerna con su equipo de trabajo han planeado como estrategia de marketing que la niña se vea toda virginal, toda dulzura, toda bondad, sencillo, humilde, hagan de cuenta la pendejeza de Lucerito. Y ya vimos cómo terminó la historia de esa coscolina interesada, entonces es por eso que cae gorda la chamaca, pues en el fondo no puede ocultar lo mamona que es. Tanto que si por ella fuera, haría que la gente la salude de rodillas. Según ella no le gusta presumir, pero siempre encuentra la forma de hacerlo. Y cada que le ponen el micrófono en la trompota que tiene, en diferentes ocasiones ha dejado claro quién es y qué piensa en realidad. Aparte tiene pechos de chico. Radioactivo, ¿eres bueno haciéndole sexo oral a tu dama? Uta, es mi especialidad. Y más cuando les huele a suavitel del morado, no me despegan, ahí desayuno como y se no chingao. Amén de que hombre que no baja a tomar agua al pozo, seguramente es porque toma de la manguera. Radioactivo, ¿qué tal Mijares cantando el soldado del amor? Es Mijares, yo pensé que era el Tata o Don Roque de vecinos. No hombre, ese pinche soldado sí perdió la batalla gacho. Tiene 64 años y está envejeciendo horriblemente, las varices ya le dan mucha lata y por lo que podemos observar, lo viste su peor enemigo. Dicen que ese del concierto terminó temprano, pues se tenía que ir si no le cerraban el asilo. Por cierto, ¿quién en estos días tiene deseos de oír a Mijares? Y peor aún, pagar por ello, no, qué poca madre. Yo no iba ni con el 99% de descuento. Radioactivo, ¿te gusta fumar mota? No, que va, si así estoy todo pinche idiota, imagínense fumado. Tengo amigos que consumen no solo motas, se meten cantidad de drogas como para tumbar un rinoceronte. Por fortuna, no es mi caso. Pero si alguien amablemente gusta de invitarme a unas festivas, burbujeantes, inocentes, refrescantes e inofensivas cervezas, otras así las que quieran y con todo gusto. Es más, beberemos hasta que terminemos hechos del baño. ¡Claro que sí! Radioactivo, ¿qué piensas de eso de celebrar el orgullo gay? No me gusta hablar de gays, no conozco ese campo. Aparte, yo no quiero decir nada de ellos, pues tengo amigos delicaditos que ya no me miran de buena manera. Sobre sus manifestaciones y marchas no sé qué decir. Ustedes me conocen, peleo por el bien y la justicia, pues es mi naturaleza. No creo que sea necesario salir a gritarle al mundo que les gusta ser invadidos por atrás. La sexualidad es algo íntimo, así que no veo necesario salir a las calles a pedir respeto humillándose solos, vestidos de mariposas multicolor. Ahora que si lo que buscan es reconocimiento, yo lo reconozco perfectamente. Cuando veo a uno de ustedes de inmediato digo, ¡Miren ahí va un joto! Así que por favor chicos y chicas, está bien que se sientan orgullosos de expresar en público la diversidad de las orientaciones sexuales y géneros. ¿Pero será necesaria tanta extravagancia? ¡Pregunto! Mis estudios revelan que sí, pues ocupamos de manera urgente una sociedad que se familiarice y acepte con naturalidad las sexualidades tradicionalmente perseguidas. Ejemplo, si a mí me gusta meterme una sandía de mediano tamaño por el culo, o una piña completa para sentir rasposo en mencionada zona, saberme tranquilo de que no voy a ser juzgado, criticado y señalado. Además muchos se encuentran cada año en la marcha gay su momento de brillar. Radioactivo me da la impresión de que en la intimidad eres un hombre rudo, brusco y salvaje. ¿Eres así? Soy un hombre joven, en plenitud sexual, capaz de desenfrenadas locuras. Conmigo quién sabe qué pueda pasar, soy una máquina que devora. No, no me crea nada. Más bien soy un hombre romántico, dulce, sensible, suspicaz. Dios mío, ¿cuándo sabré para quién será mi virginidad? Lo descubriremos en algunos años cuando cumpla mi mayoría de edad. De momento solo puedo decir que soy un excelente besador. Radioactivo, ¿alguna vez te has rifado un tiro? Sí, pero perdí, me ganaron. Y lo peor es que fue contra una mujer. No, la verdad es que es una larga historia. En la caja de comentarios escriban si quieren que les cuente esa anécdota y no reservarme ningún detalle. Solo adelantaré que esa tarde quedé como un tonto, lastimado en lo físico, pero más lastimado aún en mi honor y dignidad. Radioactivo, ¿eres un hombre cercano a tu familia? Yo diría que no cercano, pero no saben cómo me encantaría estar aún más lejos, maldita sea. No, no me crean, soy una persona que necesita pocas cosas, pero las pocas cosas que necesito, las necesito mucho. Y mi familia es una de esas. Radioactivo, estoy en una edad un tanto confusa. ¿Cómo puedo saber si ya soy viejo? ¿Qué te puedo decir? Soy un joven que comienza a vivir apenas, pero basándome en mis lecturas y en lo observador que suelo ser, se es viejo cuando de pronto en la calle ya te dicen, señor. Las pláticas y sobre todo los gustos de adolescentes te parecen estúpidos. Definitivamente eres un ruco cuando la música actual te parece una mierda y reniegas de ella diciendo que la de tus tiempos fue mejor. Las resacas ya te duran días, cuando toses o estornudas ya se te sale un pedo. Eso sí tienes suerte, porque en una de esas se viene toda la orquesta. Si ya usas shampoo para disimular las canas, si tienes tu home para sol y demás botiquen para tus achaques, cuando ya no le entiendes al celular o a las nuevas tecnologías. Es más, ya no sabes ni cambiarle de canal al televisor y llamas a cualquier chamaco para que le ponga tu canal favorito y de paso le suba algo de volumen. Cuando te sale más pelo en la nariz que en la cabeza, si la ropa ya no la escoges por moda, sino por cómoda. Y ya mejor ni hablemos cuando le das de comer a los pajarillos, cuando te da por tener interés por el jardín o cuando te avientas la de qué razón tenías, papá. Si después de esto aún tienes dudas de que ya eres un viejo, si sabes perfectamente lo que son los cassettes, ya podríamos estar hablando de que eres todo un pedrito sola, por lo viejo y por lo puto de una vez también. Radioactivo porque en Nuevo León no hay agua, porque la de tener toda acaparada y almacenada como camello, Samuel García, pero en su pinche quijadota. Si ese personaje que hace como que analiza todo sin entender nunca ni madres, ese fenómeno pasa cuando los padres no le ponen atención a sus hijos cuando no los aman. Pensar no es su fuerte, es un tonto sin remedio, pero en este canal se les advirtió que no votaran por Mandibulín. Él estaba bien haciendo TikToks, ahí estaba perfecto, en la aplicación para idiotas, ese es su lugar. Pero no, como siempre echaron en saco roto mis sugerencias y ahora los pobres nuevo leoneses están pagando las consecuencias, pues su dirigente cuando menos lo esperan sale con una nueva pendejada que rebasa por mucho la anterior, ya ni la chinga. La verdad yo cuando conocí a Vicente Fox me dije, bueno ya quienes vengan no pueden estar más ignorantes, y madres que llega Peña Nieto, dejando la vara muy alta en cuanto a imbecilidades y animaladas se refiere. Ahora tenemos a esta nueva amenaza, Samuel el Mandíbula García, que si nos apendejamos no lo clavan de presidente y entonces si valió madre todo. Ya mejor que Diosito ordene el apocalipsis, pues yo no quiero vivir en un mundo donde pendejos como este sea nuestro mandatario, es más, que chingue a su madre desde ahorita. Radioactivo, ¿qué tal el bailecito de la hija de Lucero y Mijares? Como podemos observar, este heredó todo el talento, todo el glamour, toda la elegancia y simpatía, pero de su abuela. Si se acuerdan de la mamá de Lucero, que con su baile no entretenía ni a borrachos, a pesar de que ella echaba toda la carne al asador, luciendo sus mejores calzonzotes y demás prendas ligeras. Así está, esta condenada anchoa, que no sé si es fea o algún malintencionado, le ha tomado fotos y videos en ángulos muy desafortunados. Sin mencionar su patético gusto por vestir, sin duda le urge un asesor de imagen, pues no se puede ser tan fodonga en la vida, aunque admito que la onda fodonga es lo que predomina. Miren nada más qué cosa, esta asume la panza y se le bota la joroba. Disculpen que sea tan severo, pero ves que de verdad, ¿en qué momento el espectáculo se volvió tan insoportable? Estamos rodeados de idiotas, difícil ver verdadero talento, pues las plazas en el mundo de la farándula siempre las ocupan los hijos de los disquefamosos, que se aferran a seguir metiendo a sus familiares y amigos sin importar que sean una verdadera porquería y una mentada de madre para el respetable. Radioactivo, ¿qué le pasó a Cristian Castro? Santo cielo, cuando me dijeron de esto pensé que era metáfora. No estoy seguro que haya palabras que puedan describir este cuadro que mis ojos reportan. ¿Qué clase de desequilibrado tenemos aquí? ¡Qué desventurada criatura! ¡Miren este crimen contra la naturaleza! Este grotesco engendro no podía ser de otra manera, pues desde antes de nacer ya tenía toda la carga genética para ser una rara especie. Dicen que desde niño hacía cosas propias de niña, que en sus libretas se la pasaba dibujando muchos genitales masculinos, enormes falos, que incluso era común verlos continuar en la siguiente página. Cualquier principiante de psicología se daría cuenta que Cristian Castro se encuentra constantemente agobiado por esa lucha interior entre salir o quedarse en el clóset, pero su comportamiento, su forma de actuar y vestir, sin duda alguna es un grito desesperado a los cuatro vientos de que es esclavo de pasiones desordenadas, de que es atraído por personas de su mismo sexo, de que para él es común trabajo extra intentar comportarse como un hombre, de que le fascina la serpiente emplumada hasta el fondo sin piedad y que se lo hagan pedazos, o mínimo que le saquen los pedazos. Lo que ustedes aprecian en sus pantallas es una pequeña muestra de lo que esta señora es capaz de hacer debido a su repugnancia a la heterosexualidad. Dios sabe que apoyó la diversidad, pero esto es demasiado. Con esta especie rara pareciera que la ciencia ficción cobró vida, pues es como una rara versión de He-Man o de Piolín malo. Qué tiempos aquellos cuando era el pollito feliz, ahora más bien parece gallina accidentada. Con razón ninguno de sus matrimonios pegó, pues era muy común encontrarlo vestido de mujer. Y luego con esa panza bombada, qué nombre, si lo viera mi abuela ya lo anduviera curando de empacho o dándole un remedio para que arroje todas las lombrices. Tanto renego de su padre y mírenlo ahora, atrapado en el umbral de la locura, asegurándose que todo mundo sepa su nombre, aunque sea con puras pendejadas. Dentro de poco cada que le pregunten algo, responderá con trompetillas o caras locas, igualito que el zafado de su padre. Y ahora con una cara que no quiero ver ni en pintura. Que por otro lado, a pesar de esa apariencia y actitud afeminada, tú date vuelo, mana. Total, a la gente nunca se le da gusto con absolutamente nada. Eso sí, no vayas a empezar como mucho joto que anda por ahí. ¡Ay, hermana! ¡Hermana, mis huevos! ¡Mis hermanas no están tan culeras! Radioactivo, ¿qué opinas de Fofo Márquez? Opino que de ese hay que hacer un video completo para que sienta toda la joroba de mi camello. En la caja de comentarios escriban si quieren que le dedique un poema a ese pedazo de imbécil que su hocico es una fuente de excremento. Radioactivo, ¿qué opinas de que Sergio Mayer quiere ser presidente? Este nada más sale que se ni comience el festival, pues es dueño de un comportamiento con los más altos estándares de estupidez. Entendamos esto, Sergio Mayer es un mono y está en su naturaleza trepar. Es un stripper. Para él es de lo más normal bajarse los calzones por dinero. No me lo imagino de presidente, a menos de que sea en la obra de teatro la señora presidenta. Ya ven que le encanta ser la de Joto. Yo que él mejor me ahorraba el ridículo, pues no le vaya a pasar lo que a mi Adame, que ni su puta madre votó por él, solo tuvo un voto y fue el de él. Televisa ya quemó el cartucho del presidente actuado y con esposa de a mentirita, sumado a que ya estamos hartos de payasos, neta ya no mamen. Pero ya lo dije, si nos apendejamos, en México está comprobado que cualquier cretino puede ser presidente, y aunque Mayer es un estúpido completo que no se toma ni un solo día de descanso, y cuya fetidez hace perder el sentido, su pasión por el dinero lo consume, y lo hace realizar actos cada vez más ruines, bajos y grotescos. Para presidente no le hace falta nada, corrupto, ladrón, mamón y pendejo. Aunque me duele decirlo, seguro estoy que habrá personas que votarán por él, por increíble que nos parezca. Pues los votantes no leen, no se informan, se creen todo lo que dicen los medios manipulados, aceptémoslo, la gente es idiota. Pero juro que si un día, este se lanza de presidente y alguien vota por él, voy a los biólogos de la chingada. Radioactivo, ¿serías tan amable de mandarle saludos a Patti la cabezona? Otra vez tratando de aprovecharse de mí ya conocer ingenuidad para decirme sus vulgares y corrientes albures, pero va a llegar el día en que me largue y no vuelva por aquí jamás. Y ya los escucho suplicantes, Radioactivo, por favor regresa, ilumínanos con tu infinita sabiduría. Ni madres por ojetes, pues cuando me tuvieron me desaprovecharon, así que ya no más preguntas ni nada, estoy harto de todos. Y como me hicieron encabronar, quedan pendientes los saludos de todos aquellos que con su supergracia siguen haciendo posible que me mantenga ebrio. Amigos, fue una hermosa ceremonia, pero ya me voy. Como siempre reciban mis más impetuosos y frenéticos besos justo ahí, donde se asoma la nutria. Saludos y hasta la próxima. ¡Gracias!